hola chicos y chicas bienvenidos al canal de youtube de feonfire mirar hoy vamos a venir con un vídeo un tutorial vale de cómo hacer la pantalla 4 del evento de esta semana vale pero antes de ello quiero enseñaros mi puntuación como está yendo la verdad es que es la más alta hasta ahora 29.122 la verdad es que estoy muy contento de ello pude cuadrar las cuatro pantallas a lo mejor que podía y ahí está el resultado qué pena no haberlo grabado no para enseñaros lo pero bueno ahí está y nada vamos a ir a copas vamos a practicar la pantalla 4 que es vida nocturna os voy a enseñar unos cuantos tips que pienso que os pueden ayudar para poder ejecutar hasta la meta vale con la scooter vale fijaros así es como lo tengo yo al nitro lo tengo al 2 y ya es suficiente vale entonces qué vamos a hacer las primeras pantallas seguramente van a ser fallidas porque os voy a andar hablando no explicando cómo se hace vale pero os voy a explicar un poco el primer tramo mirar nada más salir tenéis que cuadrar ya sabéis para que se dé el nitro para que no os lo dé hay que salir acelerado y deprisa hay que frenar y acelerar para estabilizar la scooter vale después por consiguiente tenemos la rampa justamente cuando inicia la rampa tenemos que darle al nitro sí después tenemos que soltar el pedal de acelerador apretar el de freno para que el vehículo se incline hacia delante y apretar apretar perdón el acelerador para que se propulse y por consiguiente ya lo último vale que esa es la clave el mejor tip de todo de esto porque seguramente bueno aquí es cuando llega cuando me mato no cuando cuando me estampo y no no soy capaz vale que hay que hacer lo que hay que hacer es ir en horizontal dejar la moto y no hacer nada no tocar nada dejar que el vehículo aterrice y una vez que aterrice comenzamos a manejar con los pedales otra vez de nuevo si ese es el mejor tip vale es el mejor consejo que os puedo dar es no hacer nada y ahora lo vamos a ver propulsamos horizontal no hacemos nada fijaros yo creo que ha quedado bastante claro de acuerdo tenéis que dejar el vehículo en horizontal o sea plano una vez propulsado y dejar que aterrice no hacer nada porque porque el tocar los pedales si te apretas acelerador solo por ejemplo lo que haces es que la rueda se acelere y pegue un tirón cuando recepcione si tocas el freno hace que se morre hacia adelante si cualquier si tocas salto pues ya ni te digo no porque llevamos los muelles pues te vas a estampar con la cabeza entonces lo mejor es no hacer nada lo mejor es que vengas aquí a la pantalla practiques vale esa propulsión hacia adelante y dejes que flote en horizontal y ya está vamos a volver a hacerlo seguramente diréis bueno tú tenías el fantasma y ahora claro ya lo tienes bastante fácil no es eso es que a base de práctica y práctica al final sale no y justamente voy a ser sinceros no he tenido mucho tiempo y no he podido practicar aquí en la pantalla o sea mi práctica se ha basado justamente en el en el directo de los tickets no hasta que un día al final entendí de que tenía que caer en plano y dije vale no hay que hacer nada simplemente es aterrizarlo y ya está aceleramos y apretamos pedal rápidamente para poder estabilizar lo pulsamos ahora va muy muy fuerte fijaros ha ido fuerte no he tocado nada y lo ha aterrizado muy bien ahí fijado no iba con una propulsión más fuerte simplemente lo he dejado y ya está si vas mucho más fuerte da igual que lo dejes que no toques nada seguramente se está amparada porque ya sale de la zona de aterrizaje si fijaros que están aquellas como voy a llamarle almohadillas acolchadas vale aquella parte donde se puede aterrizar luego está la parte plana y el bordillo si casi en el bordillo seguramente te mates pero si no tocas nada tienen más probabilidades de aterrizar bien bueno yo creo que ha quedado bastante claro vamos a hacer otra vale el vídeo está bastante corto está bastante bien yo creo que se ha entendido a la perfección aquí le damos el nitro cambiamos los pedales y propulsamos voy bastante fuerte fijaros iba tan fuerte que ya ha botado la parte de fuera y se ha estampado con la cabeza y es normal por lo tanto es practicar esa inyección de propulsión que le estamos metiendo si apretado un poco más el nitro y me he quedado sin vale yo creo que ha quedado bastante claro vamos a hacer otra para que no quede mal el vídeo pero bueno no hace falta fijaos caemos en lo acolchado aquí saltamos ahora bueno quería intentar desde aquí propulsarse porque sé que los pros lo hacen así pero no es tan fácil por lo menos para mí no es tan fácil al final lo que importa también es puntuar ahora no vamos a propulsar más fuerte fijaros no toco nada vamos a ver si puedo no no voy a poder contra el primero bueno yo creo que ha quedado bastante claro también podemos practicar la última parte para en esa rampa en esa última rampa intentar propulsarse antes poder cazar antes la meta pero ahí ya requiere un poco más de otras condiciones un propulsor al 3 también etcétera etcétera no pero bueno yo creo que ha quedado bastante claro este vídeo vale de tips de cómo ejecutar esta pantalla vale así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado espero que os haya servido sé que estamos a jueves y quizás a lo mejor es un poco tarde pero más vale tarde que nunca como dice el dicho espero que os haya gustado espero que os funcione espero que practiquéis y me contéis aquí abajo qué tal os ha ido si os ha gustado o no y nada nos vemos en el siguiente vídeo vale chicos y chicas así que un saludo tengáis buen día y hasta luego y hasta luego